¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César y estoy muy contento que estés por acá en mi canal. Pásale, vente, ponte, pero súper cómodo porque se viene un gran video, espero que sí. Es un video muy cortito, estoy viendo la duración y, Dios mío, no manches, es demasiado poco, pero espero que valga la pena. Se viene un video en 4K reaccionando a los mejores paisajes de Costa Rica y estoy listo para ello. Amigos, antes de comenzar esta reacción, quiero compartir unas palabras, un breve mensaje que tengo para ustedes. Amigos chicos, sé lo que está sucediendo en Costa Rica, conozco la postura del gobierno, conozco de las manifestaciones, sé el porqué de estas manifestaciones, sé que en estos momentos están pasando por algo bastante complicado. Y la verdad, sin mencionar la problemática porque no le quiero echar más leña al fuego, la neta solamente les quiero decir que van a salir adelante, estoy seguro de ello, porque lo que representa Costa Rica es la pura vida, es la hermandad, el amor, la alegría, la paz. Estoy seguro que el pueblo unido jamás será vencido y que realmente ustedes van a salir adelante. No me importa quién tenga la culpa o qué postura se va a tomar, si hay opresión o no, yo sé que el pueblo unido va a salir adelante y confío en ello. Les deseo lo mejor amigos, salgan adelante y deseo de verdad que recuperen la paz, la tranquilidad, el bienestar y el amor por su patria y por ustedes mismos. Así que amigos, recuerden, las manifestaciones, el ejército, la opresión y todos estos temas no los representa. No, para mí sigue siendo pura vida, Costa Rica es el país más pura vida. Inclusive mucha gente estuvo comentando detalles pues un tanto negativos en la canción de Jaco, Welcome to Paradise, me decían César, ya estás asustado, César, ya no opinas que somos pura vida, ¿verdad? Es la triste realidad. Sí amigos, yo estoy consciente que no hay país perfecto, no existe un país perfecto, obviamente. Pero amigos, de eso a que yo piense que Costa Rica no vale la pena, o que no me gusta Costa Rica, o que ya no voy a ir a Costa Rica por esa canción o por lo que está pasando ahorita, mis hermanos están muy equivocados. Voy porque voy. Yo estoy convencido que eso no los define. Pura vida, amigos. Bendiciones y les mando un abrazo. Ok amigos, ahora sí vamos a comenzar. Bueno amigos, este video se llama Costa Rica Elevated y estoy seguro que va a estar muy bueno. Vaya, insisto, la duración es muy poca, pero espero que valga la pena. Se ve como que va a estar en 4K. Ok amigos, comenzamos, ahora sí, venga. Cuando yo era niña solía mirar por la ventana del carro, pretendía que volaba. Este no es un carro. Solo soy yo, entrando y saliendo de los árboles, sobre las colinas, sobre los arroyos. Uy, se acabó la traducción amigos, a ver. No, 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 no. ¿Esto existe? No, 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 no. Wow. No manches. No, 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 no lo puedo creer, no lo puedo creer. Ve. Pasándola super a gusto, a ver, qué rico. Ya, por favor, trágame tierra y escúpeme en Costa Rica, Dios mío. Wow. ¿Dónde es ahí amigos? ¿Dónde es ahí? Ahí, ¿dónde estaba el faro? Coméntenme, porfa. ¿Acaso era la fortuna? No. Ah, yo quiero ir. Me muero por estar ahí. Ecoturismo 100%, ¿no? Costa Rica, obviamente. Guau, no manches. A ver, tengo una pregunta. ¿El ganado es fuerte también? O sea, si hay mucha, mucho potencial en este sector, en esta actividad económica, el tema de la ganadería. Es un buen tema, ¿eh? Nunca había, me había preguntado eso, ahorita que lo veo. ¿Se caracteriza o solamente hay algunos ganaderos leve o si es potencia? Ah, qué bonito. ¿Dónde es ahí? ¿Dónde es ahí? Ah, mira este puente. Ah, mira, pausa. A ver, aquí en México hay un puente similar, por lo que alcanzo a ver hasta ahí. Se llama Puente Baluarte, comunica la carretera de Durango con Sinaloa. Y está también impresionante para quien guste ir a conocerlo. Está, uff, de verdad, de primer mundo, neta. Igual que este, padrísimo. No, qué buenas tomas y la calidad. ¿Ve eso? Es que eso no existe. ¿Es en serio? ¿Costa Rica? ¿Es neta? No. 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 No mames. ¡Uff! Ah, mis amigos, qué pedo. No lo puedo creer, te lo juro, no lo puedo creer. Tengo que estar ahí en ese volcán. ¿Cuál es? ¿Ese es el Irasú? No sé. Hay muchos allá, ¿no? No mames. ¡Guau! ¡Pura vida, May! ¡Pura vida! ¡Ve eso! Ah, mira, qué gracioso. ¿Dónde está ahí? Coméntenme, porfa. Mira, mucho ganado. ¡El tren! ¡Guau! Acá en México solamente hay un tren en todo el país de pasajeros. Y está aquí en Chihuahua. Se llama El Chepe. Hace recorridos de Chihuahua a Chihuahua a los Mochis, pasando por toda la Sierra Taromara. También les voy a mostrar un video luego de eso. No, no, no. Esto es Grandes Ligas. Esa producción está impresionante. Ya saben que aquí les dejo la liga del video para que vayan a verlo. Le den like y se suscriban. No lo puedo creer. Así de simple está impresionante. No lo había visto. O sea, guau. Los paisajes de Tiquicia son pura vida, mi hermano. De verdad. Trágame tierra y escúpeme allá, ¿no? Ay, amigos, me encantó este video. Espero que a ti también. Te mando un abrazote. Van a salir adelante, mis hermanos. No se me achicopalen. Échenle muchas ganas. Y les mando un fuerte abrazo, pura vida, mis hermanos. Échenle ganas. Y que Dios me los bendiga. La vida. ета.